Con la corona, papá, se siente amarillo, papá. Ya estoy asado, ya estoy bien, amado, toda la vida. Caramba, si este coronavirus, 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 ya estoy aburrido, ya voy. Ya estoy bien aburrido, cansado de estar tirado en mi cama todos los días. Ay, 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 qué cocina es coronavirus. Dicen que están matándome, están muriendo la gente. ¿Por qué será? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Déjame saludarte, déjame saludarte. No papacito, no me toques, papá. Te has vuelto famoso, no quieres ni que te salude ni que te hable, ¿no? Eres chiquito y te botas como grande todavía. No es eso, papá, no es eso, papacito. ¡Cholo! ¡Causa batería! ¿Qué tal, Cholito? Ahí me barrio. Hoy, nueve meses que no te he visto. Claro, yo sí te he visto. A la firme de tu nariz están creciendo tus orejas también. ¿Qué te crees? ¡Murciélago! 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 ¡Esa es mi batería, mi barrio! ¡Saludes, Cody! ¡Me comparto más allá! ¿Este es loro o periquito? O está postulando pachisito pero con tico-tico. Aguanta, aguanta. Hay que ser precavidos, hermano. Usar la mascarilla facial para... Cuando tú lo haces en el carro. Mervaya! que robé, ¡cámelo! ¡Cállelo! ¡Tensil! ¡Usar tu ovnerol para que me venga del COVID, me loco! ¡Hala casa! Yo te entiendo todo eso, te entiendo. Pero eso es, facial es para la gente, no para los loros. Nosotros nos vamos a ganar COVID. Mucholo la agarramos a covid. ¡a este loro la agarramos quios, lo que haces? ¡O sea, soy l'oro! ¿El loro de qué color es? ¡Verde! Habla porque no haya marido que eso es piolín, ¡vamos! ¡Ah, batería! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oyente! ¡Ah, la batería! ¿Qué ha pasado con este? No sé, creo que ha chacchéo su coca, pero sin tocar, por eso estaba ahí duro. Así me hace parecer, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al chavo del ocho, cuando le agarran su garrotera. ¡Chato! ¡Chato! ¡Arcadio! Creo que falta su campanazo. ¡Dale su campanazo! ¡Nada! ¡Saluda de viernes! ¡Saluda también entre ustedes! ¡Saluda el CP! ¡Saluda! ¡Saluda de Arizona! ¡Arcadio! ¿Qué tal? ¡Arcadio! ¡Oye, ya sé! ¡Para la garrotera! ¡Para la garrotera! ¡Al chavo le echaban agüita! ¡Agüita, loco! ¿Dónde está el agüita? ¡Hay agüita! ¡Ay, no hay agua! ¡Si no, solamente mi refresquito que estoy tomando mi ex por ahí! ¡A ver! ¡Echa un poquito para casa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Serrano! ¿Qué pasó? ¡Ay, papacito! ¿Qué pasó? ¡Ay, papacito! ¡Tú sabes! ¡Dice bien claro! ¡Toque de queda, papá! ¡Está bien, pues, Serrano! ¡El toque de queda es a partir de las 7! ¡7 de la noche! ¡Papá, papá! ¡Osté, me has tocado! ¡Ya! ¡Me he quedado así! ¡Me veo cojudo! ¿Y cuál? ¡Me he quedado así, Serrano! ¡Toque de queda! Quiere decir que nadie puede... ¡Al perímetro de todo Huancayo! ¡Nadie puede circular! ¿Qué, papá? ¡Nadie puede circular! ¡Nadie circula! ¡Bueno, papacito! ¡Si nadie circula, papá! ¡Yo puedo cuadrinculear, papá! ¡Cuadrinculear, papá! ¡Déjame, Boquita! ¡Yo le voy a explicar bien claro! ¡Te explica la gavia! ¡Toque de queda! ¡Se refiere a que tú no puedes transitar por la vía pública! ¡No puedes caminar por la vía pública! ¡Eso significa toque de queda! ¡Claro, papá! ¡O sea, papá! ¡Yo no puedo transitar, papá! ¡No puedes caminar! ¡No puedes caminar! ¡O sea, no puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Bueno, papacito! ¡Si no puedes transitar! ¡Si no se puede caminar! ¡Entonces yo me salgo corriendo, mis papás! ¡Ay, Serrano! ¡Te voy a explicar! ¡Tú no puedes salir así por así nomás! ¡Por algo el presidente de la República del Perú ha dado este reglamento del toque de queda que nadie puede salir a parir a siete! ¡No puedes caminar por la calle! ¡No puedes salir a la calle, hermano! ¡Ah, ya, papacito! ¡No puedes correr, andar, ni pelucito! ¡Porque la policía, las autoridades te sienten y te llevan a la... a la comisaría! ¡Ah, ya, papacito! ¡Pero, papacito! ¡Para que no me sienta el policía! ¡Los pasos! ¡Ya! ¡Yo me voy con bicicleta! ¡Oh, Serrano! ¡Ignorante! ¿Ves? Por culpa es de cholo, caramba! ¡El contagio está aumentando! ¡Es que estos ignorantes salen por salir! ¡Se van a andar así nomás! ¡Ay, papacito! ¡Tampoco no me estés ignorando, mis papás! ¡Ignorante! ¿Cómo digo esto? ¡Ignorante, papá! ¡Es que eres ignorante porque no sabes a pensar las cosas! ¡Te digo, no puedes circular! ¡Es que fue de un cuadriculado! ¡No puedes caminar! ¡No puedes salir corriendo! ¡No puedes salir corriendo! ¡Con besecitos! ¡Con besecitos! ¡Con besecitos! ¡No puedes hacer nada de eso! ¡No puedes hacer nada de eso! O sea, quiere decir que el toque de queda es para prevenir el contagio del corona ¡Sí o no causa! ¡Ya, bese rara! ¡Ni siquiera alcohol tienes hoy! ¡Cuánta tu alcohol! ¡No! ¡Así, así! ¡Ay, Cholito, Cholito! ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¡Tú no le tienes miedo al corona, no? ¡Papacito, caramba! ¡Yo soy hombre fuerte, papá! ¡Para eso, como caramba! ¡Es mi morón! ¡Mi masca! ¡Mi masca! ¡Papacito! ¡Yo soy fuerte, papá! ¡No le tienes miedo al corona! ¡Caramba, papá! ¡Yo ahorita estoy con corona! ¡No te seque! ¡No te seque! ¡No te seque! ¡No te seque! ¡No seque! ¡Cucha! 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 ¡Oy, chito es aquí mi amor! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Oy, qué está pasando, papá! ¡No te acercas! ¡Distancia! ¡Distancia! ¿Pero por qué distancia, papá? Por simplemente que tengo corona, yo voy a tomar distancia. ¡Me tiene corona! ¡No! ¡Alcohol, alcohol, alcohol, alcohol! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Alcool, agua, alcohol! ¡Chito! ¡Alcool, c*****! ¡Alcool, alcohol! ¡Ay, no sé! ¡Aguanta, aguanta! ¡Los amigos se volvieron así! ¡Aguanta! ¡En tu pico! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Oh, Chalo! ¡Pregúntele si tienes síntomas! ¿Tienes corona? ¡Sí, papá! ¡Yo tengo corona, papacito! ¡Tienes corona! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No te desmayes! ¿Qué cosa tiene? ¿Qué? ¿Tienes corona? ¡Sí, papá! ¿Qué síntomas tienes? Hoy, papacito, con la corona se encuentran bastantes síntomas, papacito. ¡Aguanta, guanta, guanta, guanta! ¡A veces con la corona sientes dolor de cabeza! ¡Se siente marido, papá! ¡Aguanta! ¡Con la corona, papá! ¡Se siente marido, papá! ¡Se siente marido, papá! ¡Se ha mareado! ¡Se ha mareado! Y dime, dime Cholito, tú al tener corona, ¿no le tienes miedo a la muerte? No, a la muerte no, papá. No. No, papá, porque al muerto ya te estoy mirando, papacito. Está muerto, está muerto, está muerto. Ay, ¿qué más, qué más digo, Cholo? ¿Qué siento más, papacito? ¿Y cuando comes, qué sientes? Hoy, papacito, cuando usted está con la corona, ni la comida se siente, papá, hoy. ¿Me quiere decir que no soy cojudo? ¿Qué más, qué más, Cholo? Bueno, papacito, a veces la corona te irá sueño. Ya dime, ¿qué siento más, más, qué siento más? Bueno, papacito, con la corona no te das cuenta lo que haces, papá. Vamos, yo me llamo. Hay que llamar policía, hay que mandarlo al hospital, si no la sociedad protectora de animales nos va a detunciar por matar esta llama a causa. Policía, 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 ambulancia, cenazos, bomberos, alcalde de Huancayo, bandilleros. ¡Ah, no, bandilleros, no, pero no! ¿Qué vamos a llevar a los pobres? Papacito, ¿cómo van a llamar policía? ¿Tú tienes corona? Solamente porque tengo una corona nada más. ¿Y todavía tiene corona? ¡Una corona! ¡Ya me cansa que hay que ir a la policía! Papacito, ahorita yo lo llevo acá, mi corona, papá, junto a mí, donde sea, yo ando con mi corona, papacito. No puede contagiar. No puede contagiar, cada uno. ¿Y si no contagia, papacito? ¿Sí es descontagiado a su uso? ¡Cállame, y si no contagia, más bien juntan amigos! ¡Cállame, papá, se juntarán en la morgue, se juntarán en el hospital todos ahí con muchachos! ¡Ay, papacito, ¿tú sabes qué cosa es corona? ¡Corona, fe, coronavirus! ¡No, papá, coronavirus, no! ¿Sí no? Yo tengo acá la corona. Ahora termina mi corona, mi pachaca tengo mi cristal. ¿O sea, creen que se venga? ¡Ay, ya! Como pendejos, como vivos, nos he hecho dar miedo por la corona. ¡A nosotros! ¿Su cerveza creen que somos cojudos? ¡Cocudos, señor! ¡Ah, vamos a... ¡Ah, nosotros! ¡Vamos a matarla!